Como si fuera poco, rapado del coco Agarro mi mascarilla y me la pongo Tatuado en el hombro, una pantera Signo que simboliza, que soy un poco Pensando tumbar el banco Estrategias preliminares para el atraco Una bolsa oscura, doble puntada Barra de hierro, para la entrada Herramienta cromada, y alto calibre Perdón de antemano, que Dios me libre Gracias por ver el video